Música 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 No sé cómo encontrar un ritmo en el mar, para robar la mitad del olvido. Tu tanto amor pudo ser nuestro santo mar. No sé cómo encontrar un ritmo en el mar. ¡Fiesta! 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 Porque lo pide, la vida sin ti. Todo lo que tiene lo pide, es que no hay que estar. ¡Fiesta! 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 ¡Vamos a la noche de Buenos Aires!